Estamos en la calle Benavides, a Vicente, a esta hora de la tarde se ha producido una ruptura de una de las cañerías de agua potable, lo cual viene discurriéndose el agua por toda esta avenida, afectando a los vehículos quienes son los más perjudicados. Y los vecinos de aquí de la zona. Vemos que ya hay algunos trabajadores que están haciendo ya unos trabajos de reparaciones. Pero, como pueden observar, las aguas están discurriendo por toda esta principal avenida. Se están apreciando en imágenes. Este es un trabajo del consorcio de Navidad. Queremos que puedan solucionar ese problema lo más pronto posible. La ruptura de una de las cañerías de agua potable, de esta manera, como pueden observar, a esta hora de la tarde. Las aguas discurriendo. Y la pista, pues, lo que queda de la pista, ¿no? Una pista muy cuestionada, lo cual está prácticamente siendo más perjudicada con estas averías. Vamos a ver. Pueden observar cómo los vehículos no pueden pasar. Se tienen que bajar algunas personas para poder ayudar a los conductores para poder pasar. Eso es inconveniente. Ojalá que la empresa, el consorcio de Navidad, tenga una respuesta ante todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!